Para cantar el corrido voy a quitarme el sombrero Para hacerle un homenaje a Juventino Quintero Nacido en Mezcal, Titán, muy cerca del comedero Como era hombre decidido, muchos querían matarlo Con la pistola en la mano, era imposible lograrlo Varias trampas le pusieron, nunca lograron cazarlo Era una super del once, la que tino se fajaba Paboneada y cachas de oro, que bonito relumbraba Cuando jalaba el gatillo, hasta el diablo se asustaba El día 18 de julio, corría el año 84 Era una noche muy negra, todos andaban armados Delfinocha y desmiró, que ya los tenían rodeados Se celebraba una fiesta, por cierto una quinceañera Rancho de las bebelamas, olvidarlo yo quisiera Quedaron muertos y heridos en aquella balacera Hubo una lluvia de balas, tiraban de todos lados Ya Delfinocha y heridos en aquella balacera Ya Delfino estaba muerto, y Tino estaba baleado El parque se le acabó, y después fue rematado Vuela, vuela palomita, y que te pares, no quiero Y le llevas la noticia, que murió Tino Quintero Junto con Delfino Chaydez, que Dios los tenga en el cielo No quiero ¡Gracias!